El primer día, yo he dicho que he sido muy empático con ella, porque también soy padre. Para la familia nuestra también es un día muy triste, pero también es un día triste para la justicia francesa. Bueno, creemos que en este juicio, sin un acervo probatorio contundente, todo el mundo fue testigo de una condena a una persona inocente. Se condenó a una persona inocente y se la condenó para ir en consuelo de otra familia. Eso es lo más triste. Lamentablemente, pesó más la presión política y la presión mediática, pesaron más que las pruebas que el fiscal pudo haber mostrado. Todavía, siete años después, el fiscal no sabe cómo, cuándo ni dónde falleció Narumi. Lo único que les puedo decir es que estamos plenamente convencidos como familia de que Nicolás es absolutamente inocente y este no va a ser el último día. Muchas gracias. Estas son las declaraciones de Humberto Cepeda. A ver, analicémoslas, da para analizarlas, son súper contundentes. ¿Con qué frase te quedas? Con la que me quedo es que se condenó a una persona inocente para ir en consuelo de otra familia. Esa es la más dura, ¿no? Esa frase la encontré durísima, aparte empatizando con la familia de Narumi, pero ellos mantienen que es inocente. Y lo otro que encontré, bien contundente en cuanto a la declaración, que el fiscal no pudo probar cómo, cuándo y dónde falleció Narumi y se condena, él dice, entre otras cosas, por presiones políticas. Abro la discusión para ver qué les pareció. Era una declaración muy esperada.